Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Para allá donde ponga música La curiosidad me mata y no aguanta Ya te quiero tener Arrebatado dando vueltas en la dispuesta Conmigo una rubia tele Me olvida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no hay Tú, estás pa' comerte toda esta vista Así estás tú Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor, la caramelo Nos dejamos Ahora todo cambió, te tocaré ya Mar y una botella No se va a amar One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mí Muy lindo en mí